Hola de nuevo a todos, bienvenidos una vez más a cocinar con Pilar hoy vamos a preparar una sabrosa salsa barbacoa y para hacerlo necesitamos 8 cucharadas soperas de ketchup 2 cucharadas soperas de vino blanco 2 más de vinagre 1 cucharadita de postre de mostaza también vamos a utilizar 1 cucharada sopera de miel otra pequeñita de azúcar, si la tenéis moreno mejor media cucharadita de pimentón dulce y media cucharadita o algo menos de comino comenzamos vamos a empezar poniendo en un cazo a fuego las 8 cucharadas de ketchup con las 2 de vino hasta que empiece a hervir ahora que empieza a hervir le vamos a añadir también las 2 de vinagre una vez añadido el vinagre vamos a añadir también la cucharada sopera de miel y con la miel vamos a añadir también la cucharadita pequeña de mostaza seguidamente le vamos a añadir también una cucharadita de café de azúcar y vamos a usar la punta de un cuchillo como medida tanto para el pimentón dulce como para el comino esto lo vamos a remover y mezclar muy bien hasta que tengamos una salsa espesa y por último rectificamos de sal si queréis añadid la que os guste y dejamos espesar como he dicho al gusto de cada uno yo lo voy a utilizar para las costillas y ahora que hayaspesado a nuestro gusto la podemos utilizar en lo que queramos espero que os guste esta sencilla receta dadle a like y si no queréis perderos ninguna de mis recetas suscribiros nos vemos en la próxima receta hasta la próxima